Ahí sí, bueno ¿Entraron los participantes? Bien Muchas gracias a todos por interesarse en este evento que se enmarca en el Festival de la Ciencia del 2020 Este evento está organizado por el Instituto de Física de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y es un conversatorio sobre física El título de este evento es La física te rodea si no te lo crees pregunta donde la idea es justamente hablar de física, hablar de la importancia de la física en nuestra sociedad, en la cotidianidad de los de los objetos, de los fenómenos que observamos y para eso tenemos un panel de expertos y un panel de físicos en distintas etapas de formación desde estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado investigadores y profesores de la PUCB y tenemos también moderadores que van a estar dirigiendo esta discusión y tenemos también invitados que han que se han registrado en el en el formulario de registro y van a estar también participando haciendo sus preguntas sobre física o comentarios sobre física en general Así que sin más preámbulo comencemos con el conversatorio Bueno, yo soy Nicolás Tejos profesor del Instituto de Física y encargado de vinculación con el medio Y ahora le doy el pase a nuestras moderadores Camila y Marcelo que van a estar dirigiendo la conversación Adelante Camila y Marcelo Hola, buenos días a todos Mi nombre es Camila Aros Soy estudiante de Magister de la Universidad Marcel Si quieres tú presentarte Hola Buenas Mi nombre es Marcelo Rosas y soy estudiante de Licenciatura Hoy en tercer año Próximamente Eso Bueno, antes de partir con las preguntas y todo vamos primero a partir con la presentación de los moderadores o sea, de los panelistas ya sean los estudiantes y los profesores Así que Prefe Parte Nico Hola Yo soy Nicolás Pinochet Soy estudiante de Licenciatura en Física Estoy en último semestre Bueno, y quiero seguir estudiando Física Me interesa la Física Teórica especialmente la Hereditación la Cosmología y bueno, la Mecánica Cuántica todas las cosas que tienen que ver con Física Teórica Interesantes Adelante Bueno, mi nombre es Nicol Rivas Yo estudié Física Licenciatura específicamente en la Universidad Santa María y actualmente estoy haciendo el magíster aquí en la Universidad Católica de Valparaíso Estoy estudiando en el medio circunvaláctico de galaxias que es gas que rodea a las galaxias y después pienso seguir estudiando un doctorado Bueno, buenos días mi nombre es Constanza Fuentes soy egresada bueno, soy profesora de Física egresada del Instituto de Física de la Universidad Católica de Valparaíso y estoy trabajando este es mi primer año de ser docente estoy trabajando en el sistema escolar y en la universidad bueno, me interesa muchísimo el carácter social que tiene la ciencia el cómo incorporarle la formación ciudadana y cómo mostrarle a los chicos de a muy temprana edad esas cosas bellas que tiene la ciencia la física para profesor Radón se va a presentar Buenos días a todas y todos bueno, soy Radón Genují profesor de de Física del Instituto de Física de la Católica de Valparaíso y mi campo de investigación tiene que ver con cosmología y gravitación con las gravitaciones y agujeros negros Hola a todos y a todas yo soy Claudia Trejo soy investigadora del Instituto de Física y trabajo estudiando las propiedades mecánicas de los fluidos y especialmente el comportamiento de la sangre y sus células usando una técnica que se llama microfluídica entonces mi área de especialización está en el área en la parte de la biofísica profesor Germán Ahumada hola a todos y a todas se escucha si se escucha bien muchas gracias en esta lógica uno tiene que hacer esa notificación primero mi nombre es Germán Ahumada Alvayay soy profesor de física y magíster en educación actualmente soy el jefe docencia del Instituto de Física trabajo tanto en la universidad como en un liceo particular subvencionado de Viña del Mar mi área de especialización correspondería a la didáctica de la física la enseñanza y el aprendizaje también he formado parte de comisiones de políticas públicas que se refieren por ejemplo a formación de estándares de profesores de física y mi preocupación por supuesto en la enseñanza de la física bienvenidos y bienvenidas muchas gracias por sus preguntas estaba por su presentación ahora no sé si alguien quiere hacer una pregunta antes de partir claro podría levantar la mano para que nos llegue la notificación y así acceder a sus preguntas bueno todavía nadie así que podríamos empezar con alguna pregunta como para ir rompiendo un poco el hielo tal vez de las preguntas que dejaron por Zoom sí o sea cuando hicieron su formulario sí por ejemplo tenemos ahí hay una pregunta bastante interesante que la podría responder el profesor Rabanne ya que se presentó y es como de su área que dice así ¿por qué si la luz no tiene masa he atraído por los agujeros negros? profesor Rabanne si puede responderlo o Nico sí bueno gracias por la pregunta comenzamos parece con las preguntas más difícil es un tema complejo para responder tenemos que cambiar un poco de visión sobre cómo funciona la gravitación hemos tenido durante siglos una teoría que es la teoría de Newton que por todos los que han estudiado física en un colegio conocen nos dice más o menos que la suma de las fuerzas que se ejercen sobre un objeto es igual a la aceleración por la masa y este factor es importante la masa por lo tanto según la teoría de Newton si una partícula no tiene masa que es el caso del fotón que es la partícula fundamental que después su conjunto define la luz en ese caso lo que vamos a tener es que la masa como es cero por lo tanto no debería existir una suma de fuerza igual a cero y debería tener me han mutado y debería existir entonces un movimiento rectilíneo y hay todas las leyes del siglo XIX con las leyes de Descartes etcétera que nos dice que la luz tiene una trayectoria rectilínea bueno pero desafortunadamente todo eso es una aproximación de la realidad la teoría de Newton es una muy muy buena aproximación funciona en la mayor parte de las situaciones pero a partir del fin del siglo XIX han existido un par de experimentos que nos han demostrado que la teoría de Newton no nos explica exactamente bien el movimiento por ejemplo de los planetas en el sistema solar principalmente el movimiento de Mercurio por ejemplo y ahí alguien llamado Einstein ha pensado a una nueva teoría y ha construido una nueva teoría de gravitación que se llama la relatividad general bueno esta teoría cambia totalmente la manera de ver la gravitación no lo veamos más como fuerzas no es que tenemos una partícula y hay algo no sabemos exactamente qué es este algo que llamamos una fuerza que produce un movimiento de esta partícula Einstein cambia de manera de pensar e imagina el espacio como algo que se deforma entonces no es algo plano pero que es totalmente que se deforma por los objetos planetas luz cualquier cosa que tiene energía deforma el espacio y ahora como tenemos algo deformado una partícula no va en línea recta porque no es plano pero sigue con la deformación del espacio y en este sentido el fotón no es diferente que tenga o no una masa va ahí con el movimiento de la deformación del espacio-tiempo en este sentido cambia totalmente nuestra manera de pensar no hay que pensar en términos de masa de la partícula pero realmente de deformación del espacio si el espacio está deformado la partícula va a tener desviación y eso se observa eso era la teoría y después lo hemos observado lo observamos todos los días primera observación era durante un eclipse de sol hecho por Eddington en el año 19 1919 perdón y después hemos tenido varios experimentos varias observaciones se ocupa todos los días ahora en la astronomía se llama lente gravitacional y es algo bastante estándar hoy día que la luz no tiene una trayectoria rectilínea no importa si tiene masa o no pero tiene energía tiene una deformación una desviación solamente por el espacio que no es plano eso es más o menos una idea para responder esta pregunta compleja gracias muchas gracias excelente explicación y hay otra pregunta que creo que la profe Trejo la podría responder porque uno bota vapor por la boca en un clima frío si no me equivoco se llama vapor pero bueno se entiende la pregunta hola a todos gracias Marcelo por la pregunta y bueno no sé si voy a ser tan extensa para explicar como radobar voy a tratar de ser más bueno tampoco es tan compleja o sea es compleja pero tampoco requiere cambiar el paradigma de la forma de pensar que tenemos como entender por qué la luz sigue un camino que no es rectilíneo entonces lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo está a una cierta temperatura por ejemplo y en la temperatura normal de nuestro cuerpo son 36 grados celsius aproximadamente yo creo que en la actualidad y como hemos estado sometidos a esta situación todos sabemos más o menos que esa es la temperatura cada vez que vamos al supermercado sabemos que esa es la temperatura que tiene que marcar el termómetro digital 36 grados celsius vale entonces cuando el ambiente está a una temperatura menor que la de nuestro cuerpo en el caso de clima frío lo que uno lo que pasa es que claro al respirar nosotros expulsamos aire de nuestro cuerpo que está a una temperatura cercana a los 36 grados celsius y el momento del salir desde nuestro cuerpo y enfrentarse al ambiente que está a una temperatura menor ocurre un proceso que se denomina condensación vale entonces al existir esta condensación lo que se observa es que cambia la temperatura de ese aire que estamos respirando que viene a una temperatura mayor pasa a este aire que está a una temperatura menor y ese proceso de condensación es el que nosotros observamos este vao que es en nuestro alrededor que es el mismo proceso que ocurre por ejemplo cuando nos duchamos y el aire está caliente y después aparecen los vidrios o sea los vidrios del espejo del baño con las gotitas de agua condensadas es exactamente ese mismo proceso que es el que ocurre cuando nosotros respiramos es porque nuestro cuerpo está a una temperatura mayor que el ambiente entonces al respirar liberamos ese aire que está a una temperatura mayor y al salir a un ambiente donde la temperatura es menor entonces se genera esta condensación que permite que observemos ese aire que estamos respirando al fin y al cabo lo que estamos viendo es el mismo aire que estamos respirando pero producto de esa condensación se hace visible en el fondo esa es mi pregunta no sé si alguien más quiere agregar alguna otra cosa con respecto a a a a a la respuesta a esta pregunta de alguno de los panelistas al parecer no pero tenemos una pregunta por el chat de Trinidad Aros para usted profe Claudio que dice ¿cuál el impacto que quiere lograr con sus estudios que le llama bastante la atención los estudios biofísicos así que si le puede responder por favor vale ok ahora sí ahora sí me puedo extender me dan permiso para extenderme cierto bueno la sangre es un fluido complejo ok qué quiere decir que sea un fluido complejo es que se comporta muy distinto al agua el agua por ejemplo es un fluido que todos conocemos lo bebemos vivimos en él nadamos en él entonces tiene un comportamiento que es particular que dice que la fuerza que yo le aplico al agua es directa es proporcional a la velocidad que va a adquirir esa agua cuando yo ejerzo esa fuerza sobre el agua ok ¿qué es lo que pasa? los fluidos complejos no cumplen esa regla esa fue una regla impuesta por Newton hace muchísimos años y todos los fluidos que cumplen la regla de que la relación entre la fuerza que yo aplico al fluido y la velocidad que adquiere el fluido o cómo se deforma ese fluido cumplen todos los que cumplen esa relación entonces se llaman fluidos newtonianos los fluidos que no cumplen con esa relación se llaman fluidos no newtonianos entonces la sangre es un fluido no newtoniano ¿vale? que es por lo tanto es un fluido que se comporta de manera más compleja y ese comportamiento de la sangre está directamente relacionado con las propiedades que tienen las células que están presentes en la sangre porque estas células son sumamente deformables son muy elásticas y esa elasticidad y esa deformación de las células es lo que le permite atravesar los capilares en el cuerpo humano porque los capilares son mucho más chiquititos que el tamaño de la célula entonces la célula por ejemplo tiene un tamaño de 8 micrómetros de diámetro así si uno mira el diámetro de la célula tiene un tamaño de 8 micrómetros pero los capilares a veces pueden llegar a tener 5 micrómetros de diámetro por lo tanto la célula es mucho más grande que el capilar y para poder llegar a todos los órganos del cuerpo entonces estas células se tienen que deformar tienen que atravesar esos capilares deformarse para poder hacer el intercambio de oxígeno dentro de nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo pueda funcionar como la máquina maravillosa que es entonces el objetivo de los estudios que yo hago estudiando las propiedades de las células y de cómo se comporta la sangre tiene por un lado entender cómo se produce esta deformación en la célula y cuáles son las características y los parámetros que afectan a esta deformación debido a que hay ciertas enfermedades que alteran las propiedades de las células y de la sangre por ejemplo hay enfermedades como la anemia falsiforme o enfermedades como la esferocitosis por ejemplo que son enfermedades de la célula que cambian la rigidez de la membrana celular y por lo tanto la célula le cuesta deformarse o se deforma y después no vuelve a su forma natural entonces entender cómo ocurre esa deformación a mí me permite buscar alternativas de diagnóstico o de tratamiento para ciertas enfermedades que tienen estas características en las células esa es la esa es más o menos la respuesta no sé si quedó claro no sé si hay alguna otra pregunta con respecto veo que hay más preguntas en el chat que no son para mí así que le dejo la palabra al resto gracias profesor muchas gracias sí muchas gracias profesor Claudia vamos a seguir con la pregunta que está en el chat y es de Benjamín dice hola buenos días una pregunta de qué depende que un material sea radioactivo y es cierto que hay algunos que se encuentran de manera natural de la tierra algún profesor o estudiante que quiera responder esta pregunta bueno yo podría responderla quizás con la ayuda de algún profesor si es que hay algo que no queda muy claro pero yo me gustaría responderla bueno básicamente tenemos que hay obviamente distintos tipos de átomos y todos los átomos tienen una cantidad distinta de protones en su núcleo y neutrones entonces cuando los átomos se empiezan a hacer muy muy grandes estos empiezan a tener cierta inestabilidad no pueden mantener en el fondo hay una fuerza que hace que los protones se mantengan juntos porque naturalmente los protones como aprendemos en el colegio tienen carga de los dos positivos entonces naturalmente se quieren se quieren repeler pero hay una fuerza extra que aparece en distancias muy pequeñas que hace que se mantengan unidos lo que sucede es que cuando los átomos empiezan a crecer mucho por bueno estos se forman por las grandes presiones que hay por ejemplo en las estrellas o se forman en las explosiones de supernova estos empiezan a acumular muchos protones y muchos neutrones y en algún momento esta fuerza no es suficiente para mantener al átomo estable durante a través del tiempo entonces puede que y esto es una cuestión que no es digamos que pase hay una probabilidad de que suceda en realidad eso es lo que nos dice la mecánica cuántica que las cosas funcionan con probabilidades entonces hay una probabilidad de que esta inestabilidad finalmente termine ganando y que los átomos terminan rompiéndose y eso es lo que hace que un material sea radioactivo porque al romperse estos terminan liberando cierta energía ya sea en forma de luz o de partícula y esta es la energía que nosotros detectamos como radiación ahora como había mencionado hace un rato estos estos átomos más grandes los átomos más pesados como el uranio el plutonio o el radio no sé hay varios estos se forman bueno principalmente en explosiones de supernova en eventos que ocurren en el espacio cuando una estrella está en su última fase estas explotan y liberan un montón de material al espacio y en ese proceso hay mucha energía que se libera y esa energía es suficiente para formar átomos más pesados entonces este proceso es como son como semillas que dispersan digamos los materiales en el espacio y cuando se forman los planetas tienen parte de eso entonces van a tener bueno todo tipo de materiales y entre ellos va a haber una cantidad más pequeña que es de materiales radioactivos entonces claro los materiales radioactivos si se encuentran en la tierra no son los más fáciles de encontrar por lo general son algún tipo de mineral y no están digamos no es que haya un mineral de uranio sino que hay un mineral por ejemplo que contiene cierta cantidad de uranio y bueno así se fue descubriendo también la gente creo no estoy seguro si será totalmente cierta la historia que voy a contar pero me parece que la primera vez que se descubrió radiación fue porque había un mineral que se llama Pledgeblenda Pledgeblenda me parece que lo dejaron junto a una fotografía sin revelar y este material por la radiación lo terminaron de revelar entonces claro se encuentra en la naturaleza y bueno eso es lo que después los humanos han podido aislar estos materiales y hacer cosas con ellos como la energía nuclear o las bombas atómicas esa sería mi respuesta no sé si es que alguien quiera agregar algo o algo que quieran acotar todo bien entonces al parecer sí le quedó bastante claro tu explicación y por si acaso pueden levantar las manos en el chat y también pueden hablar así que para que los participantes si quieran hacer una pregunta pueden también expresarla sin necesidad de escribirla bueno antes de hacer una pregunta al profesor Germán llegó otra pregunta de Trinidad Aros por el chat y dice es que me gustaría saber cómo es estudiar física en esta universidad y qué es lo que hace distinto a la otra universidad podrían responderle la pregunta a algún profesor y también a algún estudiante para que den su opinión respondo yo Camila puede responderlo usted profe y si fue un estudiante también para que tengan de ambas visiones bueno yo después lo complemento desde la otra desde la otra vereda ya me parece perfecto bueno estudiar física en nuestro país existen aproximadamente ocho lugares donde se forman físicos profesores etcétera ya entre ocho a diez lugares del país donde puede uno estudiar física lo normal es que uno entra a estudiar física y estando acá en la educación superior cada uno de los jóvenes y las jóvenes van mirando más bien su visión personal si me voy por el ámbito por ejemplo de la física de la investigación dura como está aquí la mayoría de mis colegas o bien si nos vamos por el área de la educación en física en el caso de la católica del paraíso hasta ahora el ingreso era como una licenciatura y pedagogía a partir del próximo año el ingreso es separado los alumnos de la enseñanza media o de curso superior que quieran venir acá van a poder entrar o a pedagogía o a licenciatura y en el caso de entrar a la licenciatura posteriormente pueden decidir seguir por la licenciatura en física o bien la mención astronomía normalmente nosotros acá en la universidad católica del paraíso la punta de la universidad católica del paraíso tenemos los primeros años comunes entre la licenciatura de educación y la licenciatura en la disciplina por lo tanto nosotros tenemos cursos comunes al inicio matemáticas físicas ya algunos ramos de formación fundamental entonces la respuesta general va en el sentido de que estudiar acá en la católica del paraíso le va a permitir al estudiante tanto acceder a la pedagogía o a la licenciatura misma en la disciplina ya la pedagogía incorpora una licenciatura en educación ambas licenciaturas tienen que ver con la investigación por un lado en la investigación en física la licenciatura en física por un lado la investigación de la práctica educativa en el caso de los profesores y para terminar solo mencionar que un sello que distingue a la católica del paraíso en general es el saber disciplinar es el saber del conocimiento de la física por supuesto que hay distintos modelos para estudiar ya no es el único ya nosotros la gran característica que van a observar los alumnos que vengan acá a la católica del paraíso es que no van a estudiar por ejemplo en el caso de la pedagogía en física en una facultad de educación sino que estamos insertos en una facultad de ciencias y eso es muy relevante porque permite imbuir también al profesor al educador del trabajo de los físicos y en este caso también de los astrónomos y de las físicas y las astrónomas ¿ya? eso es lo que yo podría decir en una primera aproximación Camila muchas gracias profe Nicolás si quiere dar tu opinión sí bueno yo mi perspectiva obviamente como estudiante es yo creo que hasta ahora cuando yo ya estoy en las últimas etapas de la carrera yo creo que ha sido una experiencia súper positiva para mí obviamente he aprendido muchísimo con los profesores son todos de muy buena calidad hacen buenas clases tienen líneas de investigación que me parecen súper interesantes y bueno yo creo que ahí al principio siempre puede ser un poco complicado para la gente que está recién entrando porque bueno yo creo que quizás probablemente con todas las carreras o la mayoría de las carreras hay un cambio digamos un cambio que tiene que provenir de uno mismo en la forma de estudiar hay que ser disciplinado hay que digamos poner atención de otra forma buscar cosas horizontes distintos digamos no hay que quedarse siempre con las mismas solamente con lo que uno ve en las clases por ejemplo pero yo creo que la gente que en general estudia física es porque les gusta no estudian física por otros motivos entonces siento que bueno también los compañeros se ve que hay como un entusiasmo una pasión por la física yo creo que es súper positivo estudiar en esta universidad y como mencionaba para la gente que después quiere seguir por lo menos en la parte de licenciatura hay líneas de investigación muy interesantes y bueno acá uno tiene la posibilidad de desarrollarse hasta bueno hasta tener incluso un doctorado acá da para eso digamos informalmente podría decir que esta universidad no tiene nada que enviar a las otras universidades que uno consideraría entre comillas más grande como la catabólica o no sé bueno supongo que quizás los laboratorios o cosas por el estilo tienen que ver con presupuesto pero el cuerpo docente es muy bueno yo diría que es de calidad excelente así que yo por lo menos estoy súper contento para mí ha sido una experiencia muy buena podría agregar algo más muchas gracias Nicolás sí constancia puede ir a tu ok no nada quería bueno sumarme un poco a las palabras de Nicolás y del prefe Germán porque en mi experiencia ahora cuando he tenido buscar trabajo este año ha sido súper súper rico poder entender y encontrarle sentido a mi formación porque los estudiantes siempre se muestran súper interesados en conocer como en qué trabaja la física qué es lo que hace un físico realmente y el el haberme formado en este instituto no en una facultad de educación sino que haber sido formada por investigadores me permite darle respuestas mucho más completas a mis estudiantes por entusiasmarlos por contarles y la calidad de los de los educadores o sea del cuerpo docente que posee este instituto también es bastante buena y yo lo agradezco muchísimo de verdad ¿Puedo agregar algo también? Sí que igual es importante bueno obviamente uno estudia licenciatura en física o física y como lo más común es que después hagas un posgrado porque bueno si quieres dedicarte a la investigación obviamente igual es importante al momento como de escoger la universidad si es que tú ya tienes como pensado en que te quieres especializar después escoger la universidad con respecto a eso porque igual como que bueno por ejemplo yo estudié en la Santa María súper buena universidad pero ahí casi todos estudiaban partículas por ejemplo o materia condensada entonces todas mis clases estaban un poco enfocadas a eso y después yo salí y dije bueno quiero estudiar algo más con respecto al cielo y me vine aquí a la Católica porque está como el área de investigación con respecto al tema y igual fue como un poco un cambio como que no estaba tan preparada con respecto a la base por así decirlo astronomía y todo el cuento entonces pienso que si es que tú tienes como pensado en alguna especialización que quieres en el futuro que igual busque la universidad que esté como más centrada en eso obviamente la Católica también es súper buena universidad entonces pero eso Muchas gracias Nicole Camila ¿Puedo agregar algo? ¿Camila? Por supuesto Sí, disculpen pero me parece relevante lo que acaba de decir Nicole y los chiquillos y chiquillas es cierto ya quizás es la lógica de cuando yo me formé hace unos 20 30 o 40 años atrás era pertinente tener un título universitario la realidad actual y de aquí en adelante implica necesariamente la formación en pregrado y en posgrado entonces cuando estamos pensando en la Católica del Paraíso o cualquier universidad ¿sí? hay que estar mirando también ya no solamente el pregrado lo que hago yo en los primeros 4 o 5 años de educación universitaria sino lo que viene después ¿ya? entonces eso quería relevarlo es importante saber que nuestro Instituto de Física tiene un doctorado en conjunto con la Santa María ¿ya? para seguir el camino el camino de la investigación y el posgrado en física y también ahora a partir del próximo año bueno la universidad tiene un magíster en didáctica de las ciencias experimentales y a partir del próximo año también el primer doctorado en didáctica de las ciencias experimentales del país ¿ya? entonces para quienes están pensando en la física ver que hay posibilidades de seguir camino tanto en la física dura como en la educación de la física con un posgrado tengo la impresión que ahora ya prontamente ya va a ser necesario no solo el doctorado sino que el posdoctorado ¿ya? así de especializado va el desarrollo profesional de una persona eso gracias ¿puedo agregar el proceso? perdón va a ser cortito de verdad que sí es que pensaba que hay otra cosa más que me ha permitido también haberme formado en este instituto y que es derribar un poco contribuir a bajar un poco los estereotipos también esto del científico de que no quiero desmerecer a los investigadores pero sí también hacerle presente a mis estudiantes que existen las investigadoras que existen las científicas y en el siglo XXI porque siempre están muy con el estereotipo de María Sklodowska perdón si no lo pronuncié bien y yo intento hacérselo presente también a mis alumnas y eso es gracias a que yo me formé con profesoras y con investigadoras también en este instituto muchas gracias Constanza tenemos dos preguntas que son más o menos orientadas a lo mismo las voy a leer primero la primera es de Sergio Pastrana que dice hola me gustaría agregar a la pregunta de Trinidad ¿cuáles son los campos de investigación a los que un físico puede desempeñarse en Chile? ¿y en cuáles se especializa la PUC? pero también tenemos una por YouTube que es de Juan Fernández y dice ¿cuál es el tópico de investigación más fuerte que tiene la PUCD en física? y invitaría no sé al profe Raduán a responder luego a la profe Claudia si quieren después al profe Germán que son los que están a cargo de estos campos de investigación sí gracias no hay competición entre entre los campos de la investigación obviamente la idea es de tratar de entender la física de manera fundamental no hay competición entre principalmente temas distintos por ejemplo si Claudia trabaja en mecánica de fluido algo relacionado a la sangre no tiene nada que ver con alguien que trabaja en los agujeros negros es difícil comparar es difícil decir que alguien tiene un cierto número de publicaciones y otro no porque temas son distintos alguien está haciendo laboratorio otro está haciendo física teórica necesita solamente papel y lápiz para hacer un cálculo o computador aunque otro necesita un laboratorio y cuando estamos en confinamiento es un poco más difícil entonces las realidades son distintas así que uno no puede realmente comparar temas distintos ahora relacionada a la otra pregunta de Sergio los temas de investigación es un poco una continuidad de la discusión previa lo que tenemos en la universidad es una formación continua estoy hablando más de mi dirección que es la investigación fundamental y tenemos también pedagogía que ha mencionado Germán si no tenemos licenciatura en física licenciatura en física menciona astronomía magíster en física y doctorado en física entonces tenemos una formación completa uno puede tener una formación total en la universidad o cambiar por otra universidad etc ahora los campos en lo que nosotros tenemos tenemos por un lado astronomía entonces astronomía galáctica galáctica lo que se llama el CMB etc tenemos cosmología el universo temprano cómo se formó el universo cómo era su evolución el universo hoy día tenemos la física de los agujeros negros toda la continuación de por ejemplo el premio Nobel en física de este año la teoría de la radiación de Hawking temperatura de los agujeros negros la termodinámica cómo se forman las ondas gravitacionales etc tenemos también en gravitación temas un poco más matemáticos de nociones como ADS CFT o extensiones que se llaman supergravedad etc eso es lo que se llama el grupo astronomía cosmología gravitación tenemos otro grupo sistemas complejos que conoce un poco mejor Claudia que pertenece a este grupo o puedo dejar Claudia responder con un poco más precisión sobre el grupo sistemas complejos y eso cubre una buena parte de la física que existe y después cuando llegamos al doctorado nos juntamos con la Santa María porque la idea que se tomó hace ahora ya 20 años era de decir que una sola universidad no puede tener toda la diversidad de la física que existe en el mundo la Santa María tiene más temas de física de partículas y materia condensada si juntamos las dos universidades al nivel de doctorado es lo que tenemos tenemos un doctorado común ahí tenemos casi todos los temas de la física y esta diversidad es lo que es importante para un estudiante porque cuando un estudiante entra en física a veces tiene una cierta idea pero no sabe exactamente lo que va a hacer y lo que es positivo es entrar en un programa en el cual hay una cierta diversidad empieza a tomar algunos cursos empieza a tener más interés por algunos temas y ahí puede trabajar con algún profesor porque todos los temas están relacionados entonces expliquen principalmente el grupo astronomía cosmología y gravitación voy a dejar Claudia para completar con el grupo sistemas complejos sí gracias y bueno si yo les voy a contar un poco de sistemas complejos que es otro de los grupos que tiene el instituto después voy a dejar a Germán que hable un poco de la parte de la parte de pedagogía del instituto y en el grupo de sistemas complejos trabajamos con principalmente sistemas no lineales que se llaman que quiere decir que son sistemas que se comportan de una manera distinta y extraña a lo que es más simple que es un poco más complicado de entender y de trabajar ¿vale? se trabaja tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista experimental en el instituto en este momento existen tres laboratorios experimentales de investigaciones experimentales que son laboratorio de óptica y turbulencia laboratorio de sistemas granulares y el laboratorio de biofísica o de microfluídica que es en el que trabajo yo y en estos laboratorios se hace investigación obviamente aplicada por ejemplo el laboratorio de uno de nuestros profesores que es Darío Darío Pérez que trabaja en óptica y turbulencia está relacionado y está haciendo interacción interacciona mucho con la parte de astronomía porque es un laboratorio de óptica avanzada y estudia cómo se comporta la atmósfera y cómo la atmósfera cambia la forma de las imágenes entonces claro eso contribuye mucho con astronomía también por el otro lado en el laboratorio del profesor Germán Varas se trabaja con sistemas granulares y cómo se comportan estos sistemas cómo es la penetración de aire dentro de estos sistemas que tienen granos cómo se comportan las arenas y el movimiento de estas partículas que son casi como fluidos pero que son rígidas y todo bueno y en mi laboratorio yo ya conté lo que se trabajaba y pero por otro lado también tenemos una parte teórica que trabajan otros dos profesores del instituto principalmente que trabajan en sistemas no lineales en cómo se transporta el material cómo se mueven los materiales cómo se mueven los fluidos cómo se mueven los sistemas cómo se mueve el fuego cómo se expanden ciertos sistemas y hay una última última área que también que es más de simulación que trabaja otro de nuestros profesores y que trabaja con análisis de imágenes y de rayos X que es una parte un poco más computacional y donde se hace mucha simulación y se trabaja con un clúster que también está dentro de los laboratorios disponibles entonces esas son como las tres áreas principales en las que se trabaja en el grupo de sistemas complejos análisis de frente y de propagación de frente que se trabaja mucho desde un punto de vista teórico pero que obviamente también se puede complementar siempre con una parte experimental se trabaja desde el punto experimental con fluidos complejos y con óptica avanzada y también se trabaja en la parte de simulación de sistemas y análisis de imágenes de altas velocidades y de impacto con rayos X esas son las áreas que se desempeña el grupo de sistemas complejos y hay un tercer grupo que es el grupo de técnicas de técnicas educativas que trabaja en cómo mejorar la enseñanza y la didáctica y la forma de enseñar física con experimentos sencillos cómo llegar mejor a los estudiantes y eso y bueno y la parte de pedagogía que en el fondo hay una primera la primera parte de la carrera de pedagogía es conjunto con la licenciatura y después bueno se empiezan también a especializar más en la parte de la educación y de cómo enseñar mejor más que de cómo investigar más que nada así que dejo a Germán si quiere acompañar con esto Sí complementando lo que dice Claudia en el área de la educación de la física hay un grupo muy relevante no solo acá en el instituto sino que a nivel país que es el de tecnología educativa que está formado por Francisco Vera Rodrigo está también Diego Patricio Manuel y que se han ocupado en el último tiempo de generar principalmente videos que permiten mirar los conceptos físicos de una manera de una mejor manera ¿ya? aprender un concepto físico no es simple entonces este grupo de tecnología educativa ha estado principalmente en eso durante el último tiempo tienen muchas publicaciones en ese en ese campo la indagación en la física etcétera en mi caso particular yo estoy más asociado a lo que tiene que ver con el desarrollo profesional docente como les mencionaba hay un magíster en didáctica en la universidad uno de los primeros acreditados en el país y en este caso yo trabajo principalmente lo que tiene que ver con investigación acción la preocupación y la ocupación de un profesor de física que ocupa la sala de clases como laboratorio para ir monitoreando ir generando espacios de generación de conocimiento sobre cómo se aprende y se enseña mejor la física ¿ya? justamente ahí hay un slide donde aparece un proyecto que hicimos en un liceo donde yo trabajo asociado a ocupar el territorio como un espacio de de aprendizaje y últimamente y lo voy a dejar mencionado mi área de interés tiene que ver con el saber emocional cómo la emocionalidad las emociones los afectos se pueden incorporar en la en un proceso de formación de profesores de física ¿ya? y de formaciones de ciencia en general profesor de formación de ciencia en general entonces hay mucho trabajo asociado a cursos de perfeccionamiento y y cómo mejorar el aprendizaje de la ciencia nosotros somos un instituto de física pero le recuerdo que estamos en la facultad de ciencia entonces ahí nos conectamos con didactas de la biología la física la química y la matemática eso gracias por su respuesta creo que quedó claro que hay distintos áreas de trabajo en el instituto para continuar y seguirlas y tenemos una pregunta desde youtube de miel complato que dice una vez había visto un modelo sobre el átomo el cual decía que no eran partículas que orbitaban en núcleos sino ondas ¿es real este modelo? de ser así ¿de qué nos habla y quién fue su grador? yo creo que podría responder algún estudiante tal vez Nicole o algún profe esta pregunta perdón no escuché muy bien que hay un pedro ladrando ¿dijiste mi nombre o no? sí te animas a responder no sí sí puedo no la verdad es que yo nunca había escuchado un modelo que fuera con con ondas lo que sí puede ser que quizás te hayas confundido un poco pero no estoy segura de eso lo que pasa es que las partículas a ese nivel tienen un comportamiento ondulatorio de hecho toda la mecánica cuántica que son también los que proponen estos modelos atómicos es desarrollado a partir de o sea bueno describen las partículas y todo esto como conjunciones de ondas qué significa eso por ejemplo como vemos en o como en el colegio se estudia en newton que uno describe como una la posición una partícula según su posición su momento su velocidad ya para las partículas uno lo define con una función de onda puede ser eso y qué significa eso que ya es como un tema más probabilístico no es como que puedas decir el electrón está como en ese punto sino que es como está en una zona en una nube más o menos pero siguen siendo electrones solo que esos electrones tienen comportamiento bueno y protones y solamente que los electrones tendrían comportamiento ondulatorio no sé si alguien puede acotar algo más decir si es que eso está correcto no si yo puedo acotar o sea está correcto por supuesto pero quería acotar que claro existen lo que pasa es que existen distintos modelos atómicos y bueno hay toda una historia de modelos distintos que se han creado para para entender la materia los primeros ni siquiera consistían en átomos sino que eran no sé cosas nomás que tenían carga después me parece que fue Rutherford Rutherford en bueno en 1800 probablemente por ahí que en 1800 probablemente que propuso un modelo atómico planetario en el cual no teníamos cargas positivas en el centro como siendo el núcleo en el fondo y cargas negativas que están dando vueltas como los planetas como el sistema solar y al final claro esto hacía que el átomo fuese neutro ahora ese es el modelo con el que uno bueno aprende un poco en el colegio pero la verdad es que claro cuando uno quiere precisar un poco más qué sucede se necesita utilizar la mecánica cuántica y la mecánica cuántica lo que nos dice básicamente es que las cosas no se pueden describir mediante mediante objetos digamos puntuales por ejemplo o algo que tenga una posición definida sino que tenemos que describirlos mediante estas funciones de onda es que las funciones de onda es simplemente un objeto matemático que nos da una idea de cómo las probabilidades en donde podrían encontrarse las partículas entonces los modelos atómicos que surgieron después bueno primero comenzó con el modelo atómico de Bohr después no sé quién habrá hecho el modelo atómico más digamos las primeras aproximaciones al átomo hidrógeno más utilizando mecánica cuántica digamos más dura pero el primer modelo atómico era lo que se llama semiclásico que tiene ciertas características de la mecánica cuántica como para explicar por qué estas órbitas bueno se descubrió experimentalmente que las órbitas que tenían los electrones no podían ser cualquiera tenían que ciertas permitidas y eso se descubrió experimentalmente y Bohr fue el primero que bueno trató de dar una explicación diciendo que cuando tenían que ver ciertas cantidades de energía solamente se podían los electrones acarrear entonces no podían hacer cualquier punto entre medio sino que tenían que ser ciertas órbitas digamos bien definidas pero bueno después haciendo cuando ya se hacen los cálculos un poco más adentrados en la mecánica cuántica y vamos un poco más a lo que decía Nicole que bueno claro las energías si están cuantizadas pero no podemos saber precisamente en qué parte está el electrón entonces hablamos de que hay una suerte de nube de probabilidad en donde el electrón podría estar en cualquier parte no es algo que no está definido eso tendría uno que tratar de medirlo y las mediciones son por lo general haciéndolo salir del átomo probablemente entonces claro nuestra visión cambió porque ya no podemos hablar precisamente de un electrón como un puntito que está dando vuelta sino que tenemos que empezar a hablar ya de estos objetos que son funciones de onda que están en cierto estado entonces bueno supongo que eso complementa un poco la pregunta no sé si es que alguien quiera acotar algo más me imagino que harán más cosas que acotar pero si alguien quiere hablar algo no creo que es es bastante complejo porque es bastante completo porque si avanzamos más vamos a entrar más en detalles matemáticos pero como como repetir un poco la idea es que si las partículas por ejemplo no son lo que uno aprende inicialmente que son una forma de pelota como un electrón un protón no son así el mundo es un poco más complejo y está descrito matemáticamente por ondas entonces si hay una descripción por ondas pero no son ondas que se observan directamente como la onda electromagnética es una onda que solamente nos dice una vez que hacemos esta onda tiene una cierta evolución en el tiempo etcétera y la podemos describir totalmente por una ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger Schrödinger es el mismo que el gato de Schrödinger al mismo tiempo vivo y muerto y esta onda cuando uno hace una medición por ejemplo quiero saber la energía de un sistema no puedo no voy a necesariamente tener siempre el mismo valor cuando uno hace la medición voy a tener una cierta probabilidad posiblemente puede tener este valor un 30% posiblemente 70% de tener otro valor de la energía lo voy a saber solamente cuando voy a hacer la medición no lo puedo saber antes puedo saber solamente una probabilidad y como se define esta probabilidad gracias a esta onda esta onda es lo que me da toda la información y todo este mundo que ha nacido con Schrödinger Heisenberg con Dier con Bohr con Oppenheimer con muchas personas con Einstein de Breuil etcétera finalmente es lo que llamamos la mecánica cuántica y la mecánica cuántica para terminar brevemente sobre eso no no se aplica solamente al mundo microscópico no es que el mundo microscópico donde hay partículas es cuántico y después desaparece totalmente y ahí es clásico el mundo es totalmente cuántico solamente puede ser fuertemente cuántico o muy poco cuántico pero la descripción del mundo es cuántico la descripción clásica como la física de Newton es solamente una aproximación cuando los efectos cuánticos desaparecen mucho pero si no la teoría fundamental es que es cuántico todo es cuántico todo son ondas y estas propiedades de ondas se pierden un poco por interacción con el medio ambiente lo que se llama la decoherencia pero ahí vamos a creo demasiado lejano a la pregunta muchas gracias ahora vamos a pasar con otra pregunta que es la del chat que es de Benjamín Selys y dice ¿es verdad que el cambio climático cambiará la fuerza de la gravedad? no sé ¿qué profesor la quiere responder? si la profe Claudia o el profe Raván puedo iniciar algo y no sé si oh Claudia ¿quieres responder? no te iba a dar la palabra a ti de hecho ok tú eres más de gravitación que yo bueno de hecho no necesariamente tiene mucho que ver con la gravitación la gravitación voy a tomar la teoría de Newton para que sea mucho más simple y que para la Tierra es una excelente aproximación la gravitación depende de la masa por lo tanto si hay un cambio de masa hay un cambio de gravitación eso es la idea fundamental entonces si un cambio climático hace que tenemos desplazamiento de masa por ejemplo de agua hacia algunas direcciones donde hay más lluvia o algo así que en ese sentido cambia de manera muy muy poco porque realmente la masa de la Tierra es enorme si desplazan un poco de lluvia hacia un cierto lugar está bastante despreciable pero para ser exactamente preciso en ese caso sí cambia un poco la gravitación en estas regiones por por el clima de manera general pero por el cambio climático si queremos pero la idea fundamental es que no es el clima en sí que afecta la gravitación es la masa si desplazan masa hacia un cierto lugar van a tener más gravidad si eliminan masa van a tener menos gravidad eso es la idea muchas gracias profesor Rabanne ¿hay alguien más que quiera responder esa pregunta? un cortito sí para complementar también de hecho han habido cambios que se han producido por ejemplo hace unos años salió publicaciones científicas en las que se ha observado ciertos cambios por ejemplo en el eje de rotación de la tierra debido a movimientos telúricos muy fuertes o por ejemplo hace poco también salió un artículo que al bajar el movimiento durante esta pandemia fue publicado en Nature me parece hace poco que al bajar el movimiento de esta pandemia también se han observado cambios en la tierra debido al confinamiento a que la gente se mueve menos hay que mover un movimiento en el entorno con respecto al hay menos contaminación y muchas cosas y esos cambios también pueden tener un efecto en la tierra ahora tal como dice Raduán la gravedad de la tierra es muy grande o sea la masa que tiene la tierra es muy grande para observar quizás cambios mucho más significativos pero cambios pequeñitos sí que se pueden observar y se han observado bajo ciertas condiciones naturales o eventos naturales muy particulares eso nada más muchas gracias profesor Claudia ahora pasaremos a otra pregunta que la vamos a fusionar porque son como de la misma onda la primera es de de José León dice hola buenos días tengo una pregunta ¿se requiere un puntaje mínimo en la PSU para entrar a estudiar física en esta universidad? y también Horacio Contreras nos pregunta ¿cuáles consideran ustedes que son actitudes necesarias para estudiar física? le doy el pase al profe Germán que está orientado la pedagogía y después si alguien de investigación quiere decir cuáles son las aptitudes necesarias pero Germán usted responde mira en la actualidad los datos que tenemos como la licenciatura y la pedagogía tienen un ingreso común los datos que tenemos que para entrar a estudiar pedagogía en este país se requieren 500 puntos mínimos eso es parte de la ley es importante notar que las áreas de la salud y las pedagogías en este país son obligatorias de acreditación por lo tanto son tan relevantes que se incorporan estas restricciones entonces 500 puntos como mínimo en el país debe tener alguien que entre a estudiar pedagogía en física en este caso en el caso de las licenciaturas eso se va adaptando según el nivel de ingreso de los estudiantes contarle además de los 500 puntos mínimos también podría ingresar una persona que está en el 30% del ranking de su promoción de egreso alguien que está en el 30% dentro de ese 30% más alto también puede ingresar a pedagogía y hay otras situaciones especiales también como alguien que tiene un título o alguien que tiene cierta cantidad de estudios en la universidad que se pueden hacer traslados también es posible pero cumpliendo con el mínimo de los 500 puntos PSU o PTU que vamos a tener en dinero contarles también el dato de que el año pasado al menos el último de nuestros inscritos matriculados tuvo 573 puntos ponderados de ingreso y el promedio de las personas que ingresan a nuestro instituto es anualmente se encuentra en el orden de los 610 puntos eso para que lo tengan a modo de datos eso lo pueden ver en la página de la universidad y si ustedes necesitan más información o de otras universidades cada universidad debe tener estos datos visibles ya son de dominio público eso dejo la palabra para que puedan responder pero principalmente quien desde mi perspectiva personal cuáles son las habilidades o destrezas para estudiar física yo diría que en primera aproximación de acuerdo a lo que dijeron mis colegas sobre el hecho de que la educación superior tiene un inicio y un desarrollo lo primero es creerse el cuento por así decirlo y creer que todo es posible de que me interesa me interesa la física pero siempre hay que tener cuidado en que una cosa es lo que yo quiero y otra lo que yo puedo eso también se puede descubrir en los primeros años de la universidad eso muchas gracias profes Germán no sé si Nicole o Constanza le gustaría también responder que cuál de ustedes ya siendo estudiante ya siendo egresada de un privado cuál de ustedes consideran que son las actitudes necesarias para estudiar física qué le dirán ustedes a la persona que está preguntando en este caso de Horacio yo voy a responder primero bueno yo creo que lo principal es que tiene que gustarte la física porque para qué vamos a ir con cosas es difícil pero no imposible entonces si uno le gusta la física tiene las ganas de estudiar y se cree el cuento como dijo el profesor es posible pero uno tiene que concientizarse que van a tener que ser hartas horas de silla como decía un profesor harto estudio la cosa es que al final tú te das cuenta que vale la pena todo el esfuerzo que inviertes en el asunto que es bonito saber es bonito cuando puedes explicar al final el mismo título de esta presentación puedes explicar cómo es la física que nos rodea pienso que al final todo eso vale la pena entonces si es que te gusta la física y tienes ganas de estudiar física que le des para adelante ese es mi consejo gracias Nicole no sé si entonces querrá agotar algo más bueno me sumo a las palabras me siento súper identificada con lo que han dicho que claro tiene que gustar y en particular a todos los que nos están escuchando no es solo que les tiene que gustar tienen que amar porque de verdad el ritmo es difícil claro es difícil no es imposible no los quiero asustar tampoco pero es creerse el cuento es posible las aptitudes se pueden trabajar las habilidades se pueden desarrollar y atreverse a soñar atreverse a soñar porque si se lo proponen las horas de silla les van a valer las satisfacciones para siempre gracias por sus respuestas y tenemos otra pregunta en el chat de Emiliano que dice hola buenos días disculpa y solamente para complementar por otro tema que es la física teórica en física teórica si alguien quiere entrar en nuestros temas creo que la actitud fundamental es tener es es la matemática la matemática está realmente central entonces uno tiene que no tener tantas dificultades en matemáticas tener más que una cierta facilidad con la matemática con los objetos con la abstracción también más que la matemática creo que después es realmente más pasión trabajo etcétera pero si hay un tema fundamental creo para entrar en física teórica que no es necesariamente lo mismo en otros temas de la física es la matemática para la física teórica eso gracias me gustaría me gustaría complementar un poco perdón Constanza no le decía que igual tener paciencia ser paciente porque no todo funciona a la primera y de hecho yo estoy súper agradecida no sé si es políticamente correcto que lo diga acá pero yo también reprobé Ramos y estoy agradecida también de los profesores que me reprobaron porque fue una oportunidad de aprendizaje y yo siento que aprendí mucho más y me esforcé mucho más cuando me reprobaron que cuando probé el tiro porque no todo es a la primera chiquillo ser paciente también yo quería complementar un poco lo que dice Raduán que afortunadamente la física es tan amplia que uno puede también reforzar las aptitudes que tiene por ejemplo él mencionaba es importante la matemática cuando hace física teórica por ejemplo y la matemática que necesites física teórica pero no necesariamente tienes que ser un genio en matemática y la física y yo por ejemplo en el área que trabajo yo no requieres una matemática súper avanzada ni tan específica como en el caso de física teórica pero eso no quiere decir que no estés haciendo física que no estés estudiando el mundo que te rodea que no estés estudiando la naturaleza entonces ahora a algunas personas no les gusta estar en el laboratorio y hacer experimentos no importa hay otras alternativas puedes hacer simulaciones por ejemplo puedes trabajar y analizar datos y buscar información de distintos lugares entonces el hecho de que la física sea tan amplia existan tantas áreas de especialización permite que uno también elija cuáles son las áreas que dependiendo de las aptitudes que uno tiene que uno tiene o sea que cada uno tiene puede elegir esas áreas que más le acomoden o que más le gusten o que a mí me encanta ir al laboratorio seguro que a Radon no pero a mí me fascina me encanta estar en el laboratorio y hacer experimentos y ver que mis experimentos están funcionando a veces lo odio también pero pero es parte del proceso es parte del trabajo es parte del aprendizaje entonces en ese sentido como que a mí me a mí me encanta la física adoro la física y un poco volviendo al dibujito que mostraba antes y robándole las palabras a Richard Feynman también uno cuando entiende cómo funciona el mundo a través de estas ecuaciones y qué sé yo ve una belleza más allá de lo que está a la simple vista o sea uno aprecia el mundo con una belleza distinta como entender qué es lo que está pasando o sea como lo explicaba Feynman directamente con una flor que él tú ves la belleza de la flor pero cuando entiendes cómo funciona toda la flor que por capilaridad absorbe el agua que está entrando dentro de ella observas una belleza distinta a ese mundo que cuando no tienes estos conocimientos a veces no eres capaz de ver entonces en ese sentido es curiosidad amor por la naturaleza creo yo porque al final eso es lo que hacemos es tratar de entender la naturaleza y cómo funciona y harto trabajo mucho trabajo porque no es fácil tal como mencionó Constanza como mencionó Nicole como mencionó Raduán es una disciplina que es difícil pero que es difícil de aprender pero es súper fácil de enamorarse creo yo eso Gracias profesora y profesores por la explicación creo que fue bastante concisa y tenemos otra pregunta de Emiliano dice hola buenos días tengo una duda ¿cuál es la probabilidad de que haya otro planeta habitable y que esté cerca de la Tierra? entonces no sé quién le gustaría responder tal vez Nicole que trabaja en astronomía o ahora la persona sí bueno no tengo obviamente una respuesta clara porque todavía no se ha conocido nada pero bueno habría que definir primero qué qué quiere decir cerca la Tierra porque la verdad es que las distancias son gigantes encontrar un planeta que sea habitable como la Tierra yo creo que es muy probable ahora poder descubrirlo creo que es lo complicado porque no tenemos todavía la tecnología para por ejemplo hacer que una sonda viaje súper rápido de hecho tenemos limitaciones que sería la velocidad de la luz por ejemplo y si consideramos que nuestro planeta más cercano es Marte y en llegar allá podemos demorarnos varios meses es aún más difícil poder encontrar algún planeta bueno más allá de nuestro sistema solar que es lo que conocemos por ahora al menos dentro del sistema solar no hay ningún planeta que se haya descubierto que sea habitable y más allá yo creo o sea eso es mi lo que yo pienso pienso que hay pero es difícil encontrarlo eso no sé si alguien más quiere agregar algo puedo agregar algo que en un tema que por supuesto no es de mi especialidad pero con lo cual lo cual lo quiero conectar con con la pregunta lo que estamos hablando hoy día las preguntas la curiosidad yo creo que es muy relevante como lo decía un colega el hecho de que dentro de las aptitudes de la física está el preguntarse cosas esta pregunta de si hay vida o no hay vida dónde está etcétera es una pregunta que guía el desarrollo de la de la tecnología de la la aventura de aprender entonces delante hablábamos de las habilidades que se requieren y yo lo conectaría con lo que dice Nicole el hecho de que esa pregunta nos invita a curiosear es básico para alguien que le gusta la física el preguntarse por las cosas que vaya en la micro simplemente transformándose transportándose cierto y haciéndose preguntas sobre lo que lo rodea sobre lo que está viendo eso hace la diferencia eso bueno quería agregar algo con respecto a lo que dijo el profesor Germán que al final esa curiosidad es la que no ha hecho bueno obviamente descubrir más cosas y es por lo mismo que se destinan tantos fondos a la ciencia uno dice para qué voy a gastar o sea los países gastan mucho dinero en auspiciar experimentos raros por ejemplo estudiar partículas cosas así pero gracias a esos descubrimientos se han podido descubrir otras cosas que son bastante útiles por ejemplo un amigo una vez me contó yo no lo mostré por mi propia cuenta cómo fue que habían descubierto el microondas algo súper simple que nos sirve a todos que fue que pusieron estaban haciendo un experimento de onda y tenían un queso al lado y vieron que se derritió o era una leche que se calentó no recuerdo pero ahí como que hacían un experimento que era para otra cosa pudieron encontrar un objeto que ahora es muy útil para todos nosotros entonces al final el hecho de pensar cómo puedo desarrollar esto que es una tarea casi imposible nos ayuda a poder desarrollar como entre medio cosas que nos sirven al final a todos que eso muchas gracias por las respuestas y tenemos otra de Julián dice hola buenas ¿cuál es el aporte que hizo Hawking en la física? y yo creo que esta la podría responder por Férez Radván o Nicolás ok no sé si Nicolás quiere quiere responder yo creo que usted profesor podría dar una respuesta más completa yo podría hablar de las cosas que hemos estado trabajando pero más allá sé que usted podría hablar mucho más así que le dejo la palabra a usted ok bueno Hawking ha trabajado en primero en el tema de gravitación continuando la teoría de Einstein la relatividad general y se ha dedicado principalmente a los límites de la teoría a los que tienen algo llamado singularidad hay dos temas que tienen singularidad que es una singularidad es entre comillas un lugar donde no se define el espacio no se define el tiempo entonces de una cierta manera nuestra teoría no funciona y hay dos tipos de singularidades en el universo muy temprano lo que se llama el Big Bang y en otros objetos localizados que se llaman agujeros negros y siempre ha tenido interés por eso por lo que es la singularidad su trabajo principal fue relacionado a los agujeros negros pero también se extiende al Big Bang primero voy a mencionar dos tipos de trabajo uno lo voy a mencionar porque está relacionado a lo que es el premio Nobel en física de este año y había algunos teoremas hechos por la persona que ha recibido el premio Nobel Penrose y después Hawking continuó el trabajo con Penrose que se llaman los teoremas de singularidad estos teoremas más o menos es matemático la idea es la siguiente es de decir que bajo algunas condiciones que son tres condiciones y cada vez han hecho varios teoremas entonces estas condiciones cambian que bajo tres condiciones una singularidad siempre se forma si uno cumple con estas condiciones se forma automáticamente y eso ha sido revolucionario en la física de los agujeros negros por una razón que la teoría de Einstein es una ecuación son varias ecuaciones más exactamente que son complejas y que admiten soluciones que no son físicas entonces el hecho de tener una solución esta ecuación no significa que necesariamente existe en la naturaleza y eso la gente lo sabía hace mucho tiempo y principalmente era un matemático que ha descubrido una solución el matemático se llama Goddard es alguien muy famoso en la teoría de la matemática siempre ha tratado encontrar algo que no funciona en un tema en la matemática o la física etcétera y en ese caso ha encontrado una solución de la ecuación de Einstein entonces podríamos decir que debería existir porque es una solución pero que describe el viaje en el tiempo entonces uno puede viajar en el tiempo regresa en el pasado y obviamente algo que no aceptamos en física que la idea fundamental es que existe un pasado un presente un futuro no podemos viajar en el tiempo porque si no produce un tipo de ideas un poco absurdas y destruye totalmente la noción de causalidad que existe en el universo entonces no deberíamos permitir este tipo de viajes en el tiempo pero esta solución existe entonces rápidamente la gente empezaron a pensar que aunque existe una solución de las ecuaciones no necesariamente es física entonces ¿cómo sabemos si una solución es física o no? y es un problema complejo y otra persona antes de Gödel ha encontrado otra solución esta persona se llama Schwarzschild y ha encontrado una solución que tiene algo que es una singularidad de que hay algún lugar donde no hay tiempo no hay espacio totalmente extraño ¿cómo podemos imaginar eso? pero lo que es muy positivo es que al mismo tiempo se forma algo que llamamos un horizonte y que hace que no se puede ver aunque existe un problema de una cierta manera aunque existe algo totalmente absurdo desde un punto de vista físico de una singularidad pero no lo podemos ver entonces de una cierta manera no es tan malo pero obviamente muy rápidamente la gente preguntaron lo mismo es una solución pero ¿existe realmente la física? porque la solución de Gödel es solución pero no es física ¿cómo saber si algo es físico o no? es de saber si existe un proceso para formar eso existe algo ahora sabemos una estrella puede colapsar y formar un agujero negro pero no necesariamente se sabía en esa época y el teorema de singularidad viene en este contexto viene para explicar eso diciendo que de manera dinámica yo puedo formar un agujero negro bajo tres condiciones siempre la singularidad se va a formar entonces cuando llega este teorema la gente ha sido convencido si los agujeros negros existen no hay más debate sobre este tema entonces ha cambiado mucho la manera de pensar sobre los agujeros negros de una solución matemática a un objeto físico el segundo tema de manera muy breve que es casi su trabajo más conocido creo es la termodinámica de estos mismos objetos que ya expliqué lo que son los agujeros negros de manera simple es una singularidad pero dentro de algo y por lo tanto no lo podemos ver se llama el horizonte no podemos ver el interior de este agujero negro y se han pensado como algo que cuando tenemos un agujero negro nada puede salir del agujero negro y por lo tanto ninguna información y por ejemplo no podemos ver el interior la singularidad pero Hawking ha encontrado que de hecho estos agujeros negros emiten una radiación como una estrella que emite radiación la podemos ver en ese caso está en el visible pero existen también ondas que no están en el visible en ese caso tenemos un agujero negro que emite también una radiación se llama la radiación de Hawking todavía no se observa es una radiación muy muy pequeña temperatura muy muy baja va a ser súper difícil observarlo pero está basado en dos nociones fundamentales la mecánica cuántica que ya hemos mencionado y la relatividad general dos teorías fundamentales del siglo XX del siglo XX y ahora XXI que hemos probado millones de veces así que estamos casi seguro de estas de estas teorías y que predicen esta temperatura esta radiación de los agujeros negros así que pensamos que existe aunque es difícil probarlo observarlo pero tenemos confianza confidencia en esta en estas dos teorías eso gracias gracias profesor súper concisa su respuesta y teníamos una pregunta que mandaron antes de que fueran aquí en vivo que justamente está relacionada con lo que usted dice o sea con una parte de lo que usted dijo que encuentro interesante y podríamos responder la verdad que dice ¿qué había antes del Big Bang y cómo se descubrió que hubo uno? ¿cómo se descubrió que? que había antes del Big Bang y cómo se descubrió que hubo un Big Bang ah ok bueno de hecho sí es una continuación de una cierta manera voy a hacer un resumen muy breve de qué es la ciencia podemos decir que el mundo es bayesiano ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? es que uno tiene una confidencia en algo y la confidencia aumenta con los experimentos por ejemplo en los años 50 si preguntan a un físico ¿ustedes piensan que los agujeros negros existen? algunos van a decir sí otros no desde los años 50 hemos tenido experimentos experimentos que no observan los agujeros negros pero que verifican la teoría que predice estos agujeros negros que es la teoría de Einstein las ondas gravitacionales en 2015 la sombra del agujero negro pero mucho más la deviación de la luz el efecto Shapiro etcétera entonces tenemos acumulación de observaciones y por lo tanto aumenta nuestra confidencia en una teoría entonces uno llega ahora a una confidencia casi de 100% nunca llegamos a 100% pero una muy muy alta confidencia eso es como uno debería ver la ciencia es que uno aumenta su confidencia en una teoría al inicio pocos experimentos y después acumulando con los años entonces ahí lo que tenemos es una teoría la relatividad general por la cual tenemos una confidencia muy alta porque hemos verificado predicciones también en el sistema solar el movimiento de los planetas etcétera hemos acumulado más de 100 años de experimentos tenemos por lo tanto una confidencia muy grande esta misma teoría nos dice que el universo debería ser en expansión bueno y lo observamos corrimiento al rojo etcétera esta teoría nos dice que deberíamos tener por ejemplo en un universo temprano algo y deberíamos observar una cierta luz que llamamos el CMV lo observamos también con un espectro muy muy preciso en términos de observación y en términos de teoría entonces también esta teoría se aplica a la cosmología y esta teoría no la estamos comparando a las observaciones y nos dice que realmente funciona súper bien así que de nuevo nuestra confidencia aumenta ahora esta misma teoría por la cual tenemos una confidencia enorme nos dice que si regresamos 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 en el tiempo llega un momento cuando hay una singularidad de nuevo esta singularidad hay un momento cuando la teoría nos dice no hay más tiempo no hay más espacio y eso es lo que llamamos el Big Bang bueno eso es una primera definición del Big Bang es un momento si voy a preguntar qué es antes la respuesta va a ser difícil la otra definición del Big Bang es decir que tenemos una teoría del Big Bang que es un universo temprano muy denso con una temperatura muy alta y que tiene una expansión y durante esta expansión la materia tiene dilución hay una disminución de la temperatura del universo etcétera y eso es lo que se llama el modelo del Big Bang bueno ahora que tenemos antes el punto es que la teoría de Einstein aunque tenemos una confidencia enorme es una teoría clásica y hemos discutido antes de algo que se llama la mecánica cuántica y el mundo es cuántico todo tiene que ser cuántico pero desafortunadamente no tenemos una teoría de gravedad cuántica así que sabemos que aunque tenemos una confidencia enorme en esta teoría debería tener algún límite es como la teoría de Newton funciona súper bien en la Tierra hacemos experimentos etcétera todo funciona bien pero uno llega a algunas situaciones en las cuales la teoría de Newton no funciona cualquier teoría tiene su límite la relatividad general también tenemos una muy alta confidencia pero llegan límites y ahí pensamos que eso es el límite necesitamos teoría de gravedad cuántica para entender lo que hay antes ¿tenemos una teoría de gravedad cuántica para explicar eso? sí o no existen teorías pero por las cuales no necesariamente tenemos la misma confidencia porque no tenemos los experimentos que nos verifican eso como la teoría de cuerdas etcétera aunque son teorías matemáticamente súper bien construidas pero no tenemos la misma confidencia tenemos una confidencia matemática pero no necesariamente física y ahí como no tenemos necesariamente una sola teoría tenemos varias ideas de que antes del Big Bang teníamos otro universo que el universo está en expansión y después que colapsa y que tiene como una forma de oscilación que antes del universo teníamos algunas fluctuaciones que tenemos branas que chocan y forman otro universo ahí entramos en muchas cosas que no había tiempo antes del universo que no había espacio-tiempo había solamente espacio y de repente una dimensión de espacio ha tenido una fluctuación y se transformó en tiempo ¿por qué no? etcétera entonces hay varias ideas pero que vienen de teorías por las cuales no tenemos la misma confidencia por lo tanto son hipotéticas y por lo tanto no podemos decir realmente lo que hay antes del Big Bang podemos explicar a partir del Big Bang porque ahí funciona la teoría de Einstein por la cual tenemos confidencia eso Gracias profesor Ramán por su respuesta ahora tenemos otra en el chat que es de Maudis que dice hola buen día una consulta ¿cómo los postulados de Bohr se relacionan con las líneas espectrales de Balmer y también con Piper si es que lo pronunciaría no quiero parecer insistente pero profesor Ramán si usted quiere responder o Nico o Nicole la abierta sí bueno puedo responder pero creo que Nicolás me dice si quiere responder sería bueno o si puedo dar bueno no no sé la respuesta en su totalidad pero no la verdad es que no me acuerdo de todos los detalles pero es algo que sí sigue en algún momento y me gustaría que bueno si hay algo que después alguien más quiera agregar feliz bienvenido de agregarlo bueno estas digamos las líneas de Balmer son las líneas que tiene el átomo de hidrógeno cuando tiene algún tipo de ionización entonces ¿qué es lo que sucede? que hay cierta energía que está entrando al átomo y esto termina digamos sacando al electrón de su órbita y pasándolo a otra órbita y esto hace una en el fondo emite una energía que está dada bueno por la diferencia de la órbita entonces claro no recuerdo exactamente cuál era la pregunta ah claro el modelo de Bohr ¿qué relación tiene con las líneas espectrales de Balmer y bueno el modelo de Bohr nos dice cómo el modelo de Bohr se construyó a partir de cómo se esperaba que tenía que el átomo de hidrógeno ir digamos teniendo los electrones que están alrededor del átomo tenían que tener cierto tipo de energía entonces Bohr en el fondo esto es como un resultado de alguna forma el resultado entre comillas experimental al que me refería en el cual Bohr se basó para generar su modelo entonces el final modelo de Bohr viene a partir de eso ahora me parece bueno y ahí quizás el profesor Rabán podría complementar un poco o corregirme las líneas de Ritter me parece que son cuando estamos en otros niveles de energía me parece o bueno la verdad es que no recuerdo muy bien así que no sé si es que ahí el profesor me podría dar la explicación si bueno para para completar un poco es que entonces como lo ha explicado Nicolás tenemos la idea de Bohr pero que viene a entender que eso es una aproximación y que es un modelo del inicio del siglo XX y después nació la mecánica cuántica que es un poco que generaliza eso pero permite bien entender eso entonces la idea es de tener un núcleo de protones y neutrones y tenemos electrones que orbitan alrededor eso es el modelo de Bohr es realmente como el sistema solar que tenemos algún tipo de pelotas que son electrones que orbitan alrededor del núcleo pero orbitan en algunas órbitas bien definidas y lo que puede pasar es que uno de estos electrones pasa de una órbita a la otra y ahí emite una cierta radiación entonces es lo que vamos a llamar transiciones atómicas de los electrones en el átomo de hidrógeno por ejemplo y cuando cambian de un nivel de órbita a la otra emiten alguna luz algunos fotones con una cierta energía y eso son estas líneas que uno observa que observa fotones que tienen luz que tienen una cierta energía bien determinada y eso es la serie de Balmer por ejemplo de Rydberg etcétera que son las transiciones de un nivel atómico de un nivel electrónico a otro entonces cuando uno pasa de un nivel al otro emite una cierta radiación para explicarlo de otra manera miramos el sistema solar tenemos la tierra que orbita alrededor alrededor del sol y para tener una órbita estable tiene que necesitar una cierta velocidad y por lo tanto una cierta energía y órbita siempre así por mucho tiempo imaginamos que la tierra pasa por otra órbita a una órbita por ejemplo más lejana al sol pero continúa con exactamente la misma velocidad es decir una cierta velocidad muy grande que va a pasar el planeta se va a ir totalmente del sistema solar entonces cuando pasa a otra órbita tiene que cambiar su velocidad por lo tanto tiene que cambiar su energía y ¿qué pasa con esta energía? la emite en ese caso sería como ondas gravitacionales o algo así y en ese caso es onda electromagnética a esa luz entonces porque si no el átomo el el electrón no queda orbitando en el átomo para pasar de una órbita a la otra tiene que cambiar su energía y por lo tanto tiene que emitir algo estas emisiones son estas líneas que se observan de fotones con algunas energías muy muy bien precisas eso gracias profesor Ramán y Nicolás por responder tenemos otra pregunta en el chat que es de José León y dice hola tengo una pregunta si se sabe que la galaxia está en expansión gracias al efecto Doppler ¿qué tan cierto es esto? ¿y qué puede pasar? invito a Nicol a responder esta pregunta sí bueno quería corregir un poco ahí porque la galaxia no está en expansión es el universo el que está en expansión la galaxia pienso que tiene como la suficiente ¿cómo se dice? energía potencial para poder mantenerse unida como tal y como vencer este efecto de expansión por lo tanto la galaxia no se en este caso no se está desintegrando aun cuando el universo sí se está expandiendo y aceleradamente ahora el efecto Doppler no es el que ¿cómo se dice? hace que se expande el universo en este caso sino que es un efecto que nosotros podemos ver y medir gracias a que se está expandiendo y no al revés ahora el universo se expande ojalá no meta las patas y que me perdone el profesor Raduán por lo que voy a decir se expande debido a la misma explosión por así decirlo de la singularidad del Big Bang y además gracias a la energía oscura que no me quiero meter en ese tema porque no soy una experta la verdad y bueno gracias a que se está expandiendo el universo nosotros podemos bueno medirlo y ver este efecto Doppler que tiene que ver con el cambio de la longitud de onda de fuentes o radiación que podemos ver el brillo de una misma estrella así que eso y que puede pasar bueno nos estamos alejando de las demás cosas nomás a pesar de la expansión nos estamos nuestra galaxia en algún momento va a llegar a encontrarse con Andrómeda tengo entendido que es la galaxia más cercana a la nuestra pero eso tampoco va a ser algo tan terrible porque las galaxias igual su contenido está como bien separado dentro de sí misma así que bueno eso creo que no es nada terrible no sé si alguien quiere complementar algo más bueno sí profesor no sólo quería mencionar que bueno esto lo descubrió en un principio Hubble esto me parece que en los años 20 un astrónomo estadounidense y claro eso fue la primera idea de por qué podría haber ocurrido un Big Bang él observó que todas las galaxias lejanas o la mayoría por lo menos están con lo que se dice un corrimiento al rojo esto quiere decir que de alguna forma la luz que nos llegaba desde esa galaxia lejana no era la misma que uno hubiese visto si hubiese estado cerca de las galaxias sino que tenía de alguna forma un espectro un poco más rojo digamos en el fondo iba perdiendo energía a medida que por la expansión llega hasta nosotros entonces claro esto fue una de las ideas que impulsó a decir que podría haber ocurrido el Big Bang y bueno de hecho Einstein en un principio cuando postuló su teoría de la relatividad general él no creía que el universo había tenido un inicio o que bueno él simplemente pensó que tenía que ser algo estático y hubieron un par de personas que de hecho le habían dicho que una de las soluciones a sus ecuaciones era que el universo podía haber tenido un inicio haber tenido comenzado de una singularidad que podía estar en expansión o podía estar contrayéndose entonces claro esto vino a cambiar un poco ese paradigma y bueno yo recuerdo en las preguntas que nos mandaron inicialmente había una que decía cuál era uno de los descubrimientos más importantes en el último tiempo que nosotros pensábamos que había en la física y para mí por lo menos uno de los descubrimientos más importantes que bueno ya no es no es tan reciente desde hace alrededor de 30 años me parece en el 98 bueno 20 años por ahí es el descubrimiento de que de hecho esta expansión se está de hecho acelerando que no lo que pensaban en un principio es que por toda la materia que hay en el universo esta materia como tiene genera una gravedad el universo tendría que tender a colapsar de nuevo sobre sí mismo y bueno quizás podría haber estado explotando y colapsando continuamente pero esto es algo que se descubrió bueno como decía no hace tanto y algo que de verdad cambió el paradigma de de la cosmología y y de la evolución del universo que se pensaba que podría podría de alguna forma era una de las posibilidades que mucha gente que algunas personas trabajaban pero no era la más aceptada por la mayoría la mayoría pensaba que el universo tenía que estar desacelerando y se descubrió que claro estaba acelerando y bueno con la ayuda también de astrónomos chilenos que estuvieron fueron parte de esa investigación así que creo que es algo de la verdad súper destacable bueno no sé si que hay algo que el profesor quería decir profesor Robán no creo que has explicado todo hay dos temas la teoría las observaciones la teoría como lo estuve mencionando es la misma por la cual tenemos confidencia muy muy alta y aunque Einstein no quería aceptar que el universo está en expansión su teoría estaba diciendo que sí es expansión entonces en algún momento lo tenía que aceptar y entonces la teoría nos predice eso y después son las observaciones el corrimiento al rojo de 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 las galaxias lejanas a nosotros las que están muy cercanas no no tienen necesariamente expansión pueden acercarse de nosotros también la un tipo de estrella muy especial que Nicolás ha mencionado que nos demuestra que no solamente el universo está en expansión pero acelerada que se llama la supernova de tipo 1A que es una explosión de estrellas y cuando explotan emiten mucha mucha luz y por el tanto podemos observar estas estrellas a distencias enormes y nos permite medir la distencia a estos objetos y saber si estamos en expansión o expansión acelerada o deselerada etcétera también de manera indirecta hay el universo temprano el CMB por ejemplo etcétera entonces ahora hemos acumulado muchos 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 datos de nuevo y por lo tanto por un lado la teoría nos dice que deberíamos tener una expansión por otro lado la observación nos dice que hay una expansión que es proporcional a la distencia del objeto así que con 40 años de acumulación de datos nuestra confidencia en eso es bastante alta muchas gracias profe Rabán y Nicolás por la respuesta esta pregunta va para Constanza y el profe Germán ya que son los profes asistentes y es que nos gustaría saber cómo es hacer clases de física perdón no quise embarrarla diciendo que el profe Rabán y la profe Claudia no eran profes solamente que me refiero a que ellos dos hacen clases de manera virtual en colegio por aclarar eso y nos gustaría saber cómo es hacer clases de física en modalidad virtual cómo lo hacen para hacer experimentos y esas cosas no sé si les gustaría partir primero la Connie y luego el profe Germán ya parece que voy a partir bueno contarles que como ya mencioné antes este es mi primer año haciendo clases regularmente en un colegio entonces mi primer año de experiencia ha sido totalmente virtual ha sido un descubrimiento igual y me toca un poco el tema de las clases virtuales porque claro yo me eduqué presencialmente pero yo trabajo actualmente ahí está luego en el colegio virtual de Chile es un colegio que no es virtual debido a la pandemia sino que su modalidad es virtual hace cuatro años se fundó así y y es un hecho coyuntural porque en medio de la pandemia yo llegué a trabajar acá y ha sido un descubrimiento el ver que estamos un poco forzados como sociedad a educar así pero sin embargo le hago clases a estudiantes que eligen estudiar así que sus familias lo han decidido así preparamos a estudiantes fundamentalmente para los exámenes libres deportistas de alto rendimiento y me ha permitido darme cuenta que la educación tradicional no es esencialmente presencial para todos sino que también va asociado un poco al tema de las habilidades al tema de las aptitudes y que hay muchas maneras más de enseñar que yo no conocía al momento de salir ha repercutido directo también en mi ego profesional que también es un tema no me quiero extender en eso pero sí es un tema queda para largo ahora dificultades hay hartas sobre todo porque claro parte importante de la enseñanza de la física sobre todo información inicial yo se la doy a la parte o intento dársela a la parte experimental respecto a los que se dedican a eso pero intento claro tomar un pedacito de esto y no fundirnos solamente en las ecuaciones y en la parte teórica para entusiasmar también a los chiquillos pero sí me considero afortunada por enseñar física porque tenemos harto apoyo de simulaciones de videos de experimentos he ocupado harto también la galería Galileo y ha sido bueno yo tenía una visión súper crítica al principio y yo decía no pero vamos vamos a educar online y me escandalizaba un poco también tiene que ver un poco con el ego profesional y ha sido un descubrimiento ha venido un poco a abrirme la mente y y a mostrarme que hay más maneras de educar no digo que no tenga dificultades las tiene tiene hartas limitancias pero sí incluso hasta la participación tiene sus límites igual todos los que estamos acá que educamos online lo podemos ver a veces parece a ratos que hicimos estas clases de espiritistas porque no sabemos si detrás de la pantalla realmente alumnos ni siquiera se están mirando la clase los chiquillos no siempre se pelean por responder eso es una realidad al igual que las clases presenciales y tiene sus limitancias pero no todo es tan terrible no es terriblemente imposible sino que es super posible y al ser físicos tenemos hartas ventajas con el uso de simulaciones con los videos de los experimentos y los chiquillos ambos vienen entusiasmados en el último eso solo para complementar lo que dice Constanza que tiene toda la razón quiero dar mi mirada ya desde una persona que tiene más años de experiencia en el campo pedagógico y que es más que no soy nativo digital por supuesto ya podría decir que a lo más me alcanza para turista digital y entonces esta emergencia sanitaria yo creo que nos regaló a los profesores a los y las profesores la oportunidad de hacer un perfeccionamiento obligatorio yo creo que ahora la mayoría de los profesores de nuestro país tiene un diplomado en cómo enfrentar el proceso de enseñanza y de aprendizaje cuando ya no está la interacción cara a cara frontal que nos informa mucho estando en una sala y cuando yo hablo de cualquier cosa de física y veo las caras de mi estudiante y veo sus reacciones yo puedo decir vamos bien por este camino me están entendiendo o al revés puedo darme cuenta de que tengo que modificar la interacción pedagógica entonces yo he tenido la oportunidad de como como decía al principio de trabajo en un liceo con un tercero medio en un curso que además es nuevo las nuevas bases curriculares plan de formación diferenciada y la verdad es que ha sido todo un aprendizaje yo diría que si menciono el año 2020 todo el primer semestre fue probar cosas probar si funciona Zoom probar si funciona Meet ver qué alumnos se pueden conectar o no porque aquí aparece una tremenda desigualdad hay una tremenda inequidad en nuestro país sobre el acceso a las tecnologías entonces aparece el tema de la democracia en el aprendizaje ya entonces nosotros los profesores tenemos que enfrentarlo y lo hemos enfrentado yo quisiera ser súper claro en eso todos los profesores del país hemos seguido haciendo clases ojo que a veces alguien piensa que los profes debemos volver a clase hemos estado todo el año haciendo clases pero clases distintas en este nuevo contexto entonces quiero relacionarlo con las preguntas de la física o sea el ser un profesor de física y el ser un profesor implica una atención a la incertidumbre grande que ahora se ha hecho más grande todavía aumentado en magnitud pero creo que en general los profesores hemos aprendido aprendido cosas mi esposa también es profe de educación básica y aprendió usar un jambo por ejemplo algo que no 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 teníamos idea que existía al principio de año y hemos ido enfrentando el proceso creo yo que ahí es cuando aparece esta especialidad del ser educador porque hay que tratar de trasladarse hacia el aprendizaje usar la virtualidad implica poner el acento en la enseñanza ya yo enseño yo muestro cosas pero está faltando el foco y las evidencias de cuánto están aprendiendo nuestros alumnos creo que ese es un desafío no solo en el sistema escolar también en nuestra universidad y en la educación superior en general porque me tinca que vamos a seguir con esto por lo menos el primer semestre del próximo año y termino diciendo solo que esto nos ha permitido aprender cosas que deberíamos poder ocupar en el futuro claramente la presencialidad nos entrega todas las posibilidades especialmente en el campo de los posgrados tengo la impresión de que es muy importante no tener que estar conversando con mi profe guía podría estar en otro país incluso porque ahí habrá mayor autonomía en el aprendizaje entonces eso es lo que yo siento como profe en este momento termino diciendo que acá en la universidad en física al menos hemos colaborado mucho hemos reflexionado mucho y hemos aprendido con otros cada profe aprende algo y lo comparte entonces la reflexión colaborativa se hace esencial en estos momentos para enfrentar este tiempo de dificultades eso ¿Puedo agregar algo chiquitito? perdón va a ser corto que te digo no que quería agregar que la importancia también del educar en el contexto de la pandemia yo he escuchado a mucha gente que dice pero ¿cómo educamos en este contexto? yo de verdad creo y me hago cargo de lo que digo que si hay una manera en la que podemos contribuir sobre todo los físicos y los educadores en general los profesores de ciencia es educarnos es seguir formando la población y es seguir contribuyendo a darle el realce a la ciencia que necesita por medio de la educación en el contexto que sea gracias Constanza por tu respuesta y profesor Germán ya nos han quedado los últimos minutos y para concluir quería hacer una pregunta que habían hecho anteriormente de por qué es importante la física en la sociedad y yo creo que podríamos empezar con la profesora Claudia que trabaja en biofísica y tiene aplicaciones y luego ir a ver quién más quiere agotar algo que sean respuestas agotadas sí porque nos queda poco tiempo por favor gracias vale voy a tratar de ser acotada pero bueno en realidad yo creo que todas las ciencias no solamente las físicas son fundamentales en la sociedad porque bueno tal como mencionaba antes nos permiten entender de cierta forma cómo funciona el mundo nos permiten tener un pensamiento crítico no dejarnos embaucar por lo que alguien nos dice sino que nos permiten buscar y entender cómo realmente funcionan las cosas desde un nivel más profundo entonces por eso considero que todo el mundo debería fomentar el pensamiento crítico fomentar el aprendizaje de cómo funciona el mundo de cómo funciona todo lo que nos rodea ya sea desde el punto de vista de la biología de la química de la física o de la matemática todas las ciencias y que al fin y al cabo nos permiten explicar cómo funciona el mundo entonces ya por ese lado me parece que es fundamental que todos los conozcamos porque nos permite entender realmente cómo vivimos y cómo convivimos con el mundo que nos rodea y bueno muchas de las soluciones y ya ahora más concreto digamos no de la parte tan filosófica y emocional sino que de una parte más concreta mucho de los conocimientos y de las cosas que se usan actualmente son producto de la física por ejemplo los escáner médicos los rayos X son todos productos de investigaciones científicas que en su mayoría están relacionadas con física algunas son de química qué sé yo entonces en ese sentido el mundo como lo conocemos es como lo conocemos gracias a los avances y a la investigación científica que se ha hecho durante los años anteriores a los que estamos y no estoy hablando solamente de este último siglo sino que siglos muchos muchos más anteriores o sea gracias a que Faraday descubrió las ondas las ondas electromagnéticas y estudió las ondas electromagnéticas y Maxwell hizo toda la parte teórica de las ondas electromagnéticas y todo eso es que ahora tenemos radio tenemos internet tenemos televisión tenemos microondas y todo este tipo de cosas entonces en ese sentido la física es parte fundamental de cómo conocemos el mundo en la actualidad y de cómo vivimos el mundo en la actualidad ese sería como así corta para darle más tiempo al resto todos los avances tecnológicos que conocemos son gracias a investigación científica básica que se hizo desde hace miles de años atrás partiendo desde los griegos hasta ahora incluso antes las civilizaciones anteriores hasta ahora han aportado a construir el mundo como lo conocemos no sé dejo la palabra me permite agregar a mí Marcelo solo breve yo voy a poner el acento en que porque es importante la física para la sociedad voy a decir que es importante la física para las personas y las personas formamos la sociedad la física nos ayuda a formarnos como personas en cuanto a curiosidad rigurosidad la ciencia entonces nos entrega esa mirada de escepticismo y cuando tenemos personas como lo decía Claudia con pensamiento crítico personas emocionales también podemos formar una mejor sociedad una sociedad culta que no pone el acento en el tener sino que en el conocer en el sentir también entonces en ese sentido a mí eso es lo que me ha regalado la física a mí ¿para quién me sirve la física para vivir? ¿sí? eso solamente para agregar una palabra adicional sobre eso es que cambia no solamente la tecnología que implica un cambio de nuestras sociedades pero nos cambia también nuestra filosofía de cómo ver el mundo y un ejemplo simple el cambio climático eso es una noción científica y que afecta nuestra manera de ver la tierra de ver por lo tanto los otros y seguramente las nuevas generaciones no van a vivir como las generaciones anteriores entonces nuestra relación también a la naturaleza etc. cambia es decir que cambiamos de sociedad y eso viene inicialmente por estudios científicos en ese caso de física muchas gracias por las respuestas y creo que ya estamos cerca próxima a la hora de terminar siendo un equivoco confirmado sí antes de de finalizar aquí Sergio Pastrana acaba de escribir diciendo hola yo quiero agradecer la creación de este evento que permite a los estudiantes aclarar sus dudas y tener una mayor cercanía con quienes se desempeñan tanto en investigación como en docencia así que también le damos las gracias a los panelistas a los profesores a los estudiantes por por estar aquí sé que son dos horas que le dedicaron así que muchas gracias también a los estudiantes y profesores que se inscribieron para poder y también por haber hecho las preguntas que estuvieron todas muy buenas así que quedan un par de minutos no sé si alguien quiere despedirse quiere decir algo antes de finalizar bueno yo quería agradecer a todos también los que están fue una una experiencia bastante bonita poder tener este tipo de actividades en en la situación en que estamos porque ya bueno finalmente es lo que nos queda ya no podemos hacer algo presencial y bueno siento que fue súper positivo así que bueno gracias a todos los que asistieron y bueno los panelistas también a los moderadores fue algo algo bueno voy a agregar solamente una invitación es que para los estudiantes principalmente de colegio que tienen dudas sobre lo que quieren hacer y a veces no saben en qué dirección ir lo que pueden hacer es contactar por email los jefes de carrera en ese caso de física pero de biología o de química o de literatura etcétera o de cualquier universidad para para tener un poco más informaciones porque a veces cuando uno está en colegio no tiene necesariamente la visión de cómo funciona en la universidad así que por ejemplo soy jefe de carrera de la licenciatura en física y a veces me contactan algunos alumnos de colegio para tener algunas aclaraciones entonces están invitados a ir en la página web de los institutos de cualquier universidad ahí aparece el jefe de carrera por ejemplo o cualquier profesor con el correo electrónico que pueden contactar directamente la persona para tener más informaciones muchas gracias prefe Rabanne y Nicolás y antes que se me olvide que no saben aquí no están aquí presentes también darle las gracias al profesor Nicolás Pejo a la prefe Claudia a Francisca que estuvieron tras Bambalina organizando toda esta no sé si somos una cara de cine pero yo María que estuvieron tras Bambalina que estuvieron ahí organizando todo esto así que muchas gracias a ellos para poder llevar esto a cabo y nos informan por interno que quieren hacer una foto así que ojalá todos puedan prender su cámara para guardar una foto ahí profe Nico profe María le dejo para que hagan esta foto profe Nico deje de compartir pantalla por ahí sí que nos vemos todos ya estamos uno 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 dos tres gracias a todos por venir muchas gracias a todos reitero los agradecimientos a los participantes a los organizadores a los panelistas a todos quienes se interesan por la física y a quienes nos están viendo también en vivo por nuestro canal de youtube quisiera antes de cerrar la transmisión quisiera recordarle bueno no recordarle nunca supieron pero les va a llegar un email con una encuesta para ver si es que este evento sirvió de algo no sirvió de algo que fue bueno que fue bonito que fue feo que fue malo para ir mejorando en las próximas ediciones y y bueno sin más más preámbulo agradecer nuevamente nos vemos en una próxima instancia espero que tengan un muy buen resto del día que les vaya muy bien en sus elecciones en sus carreras en sus estudios y bueno que nunca olviden lo importante de la curiosidad lo importante de preguntarse cosas de pensar más allá de lo de lo que parece ser evidente y seguir aprendiendo juntos para mejorar nuestra sociedad eso terminamos entonces las transmisiones y bueno que tengan buen resto del día chao 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 adiós chao gracias yo también chao chao Gracias por ver el video.